Gracias al decreto que se estableció hace algunos días de que se amplía a tres meses el plazo para la regularización de vehículos, Presidente también es uno de los beneficiados aquí en el centro de convenciones, están ya recibiendo la atención a las personas que quieren regularizar su unidad o vehículos. El programa, el decreto se había cerrado para el día 31 de diciembre y hubo una extensión ya posterior hasta el 31 de marzo de este 2023. Por lo pronto no ha habido ninguna indicación de cambio, va a seguir el módulo aquí en las instalaciones de convenciones aquí en Fresnillo y los horarios van a seguir siendo los mismos de 8 y media, 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Pues modelos, tampoco ha habido modificación en cuanto a los modelos, sigue siendo lo mismo del decreto anterior, mismos lineamientos, el número de serie tiene que iniciar con algún número del 1 al 5 en su primer dígito, el modelo es 2016 y anteriores, no pueden entrar vehículos que cuenten con algún registro de repubre ya anterior o con algún reporte de robo, esos vehículos no entran a la regularización. Y la documentación, también no ha habido cambios a la documentación, sigue siendo lo que es creencial de lector, título, el manifiesto que se les proporciona al hacer su cita, el pago de hacienda, una foto impresa del número de serie directamente del vehículo, puede ser de tablero, puede ser de una puerta, un sticker, y su credencial de lector, serían los 7 documentos que estamos solicitando para poder realizar el trámite. Las cuotas siguen siendo el mismo, el pago de hacienda que es de 2.500 y el pago de placas igual 2.500. Lo que es el registro y la cita, sigue siendo en la misma página, Sistema Electrónico de Citas o Regulariza Auto, lo que sí hay que tener cuidado es que hay páginas falsas que les están solicitando hacer un depósito en OXO de 2.500, les dan 48 horas para hacer el pago, pero esta página obviamente es falsa, la cita es gratuita, no hay ningún costo por realizar la cita, entonces para que la gente tenga cuidado al momento de generar su cita para la regularización del vehículo. Todos los requisitos son exactamente los mismos, incluso también las cuotas que están cobrando por regularizar un vehículo, se mantienen firmes de acuerdo a lo que debo conocer las personas irresponsables de aquí de Repube, en el municipio de Fesnillo. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Azquez.